Muchísimas gracias y así es, estamos en estos momentos en comunicación con Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario. Si bien hace unos días desde Sama tuvimos la oportunidad de dialogar con ella, esta vez lo vamos a hacer para conocer más en profundidad los detalles del encuentro de fusión en los jardines del teatro. Hola Silvana, ¿cómo le va? Un placer tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, coméntenos un poco en qué consiste este espectáculo. Bueno, este es un espectáculo de DJ, de música electrónica, combinado con un show de luces y que tiene como marco, como encuadre, los jardines y los exteriores del Teatro del Bicentenario. Quiero aclarar que este evento se va a realizar de manera virtual y se va a poder ver desde la plataforma de YouTube del Teatro del Bicentenario el próximo sábado a las 19.30 horas. Esto tiene un registro que se hizo la semana pasada, de manera, por supuesto, presencial con el equipo técnico y con la DJ Francis Mary, que es quien tuvo a cargo de la consola. Y que, bueno, se hizo todo el despliegue, el desarrollo, la puesta en escena, si aplica el término, de todo este show de luces, show lumínico, que involucró no solamente la fachada del teatro, el teatro completo en sí mismo, como le digo, todos los jardines, y también todo lo que es la plaza del Bicentenario. La verdad que uno puede ver con algunas de las fotografías y algunos trabajos del backstage, que realmente son imágenes muy placenteras. Y esto está combinado con la música electrónica de la mano, como digo, de la DJ Francis Mary. ¿Y qué particularidad tiene esto que mencionaste de fusionar la música electrónica junto con la música de Beethoven? Bueno, esta es una iniciativa que surgió conjuntamente en conversaciones con Juan Manuel Salgalayo, que es el productor de Biproducciones. Juan Manuel se comunicó con el teatro para solicitar la aprobación o la autorización para hacer un despliegue de música electrónica en la puerta del teatro, y en la cual se pudiera ver y se pudiera observar el teatro, las instalaciones y los afueras, los jardines del teatro. Como estábamos prontos en ese momento a cumplir nuestro cuarto aniversario, que es durante el mes de octubre, y también, de alguna manera, promoviendo y fomentando las actividades que tienen que ver con la celebración de los 150 años del natalicio de Beethoven, que se celebrará el 16 de diciembre, les propusimos que trabajaran, de alguna manera, en esta fusión de lo que es la obra de Beethoven, que, como digo, está por cumplir el 200 años de nacido el próximo diciembre, y con la música electrónica en el contexto del actual 2020, con la imposibilidad de podernos encontrar presencialmente, pero sí encontrar espacios de manera virtual, de poder disfrutar, por un lado, en la música, en todos los sentidos, y sensorialmente también, el show de luces que se puso en escena y se desarrolló en todo lo que es la plaza y los jardines. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Esta ha sido Silvana Moreno, la directora del Teatro Bicentenario, que nos comentó un poco sobre el encuentro de fusión en los jardines del teatro, que será transmitido este 7 de noviembre a las 19.30 horas por el YouTube del Teatro Bicentenario. Seguimos con ustedes, seguimos con más de Sama Noticias.